Un selectivo de 45 cadetes del Bachillerato General Militarizado de Zacatecas midió sus capacidades y aprendizajes en una justa en la que destacaron en las competencias de escoltas de bandera, bandas de guerra, orden cerrado, pelotones y secciones, pues se trata del primer encuentro nacional de bachilleratos generalizados militarizados celebrado en la vecina ciudad de Aguascalientes, donde los cadetes zacatecanos obtuvieron los primeros lugares en escuela de sección 3.000 metros varonil, 6.000 metros varonil y 6.000 metros femenil. Los zacatecanos sobresalieron también al obtener el segundo lugar en la competencia escuela de pelotón y 3.000 metros varonil, así como el tercer lugar en paso de la pista por escuadra. Maribel Villalpandoaro, secretaria de Educación en Zacatecas, extornó una felicitación a nombre del gobernador David Monreal Ávila a los cadetes estudiantes zacatecanos por estos resultados obtenidos. Los alumnos que representaron a Zacatecas demostraron liderazgo, disciplina y trabajo en equipo al enfrentarse a unos 300 estudiantes de planteles de bachillerato general militarizado con sede en Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Chiapas y Tamaulipas. El contingente del bachillerato de Zacatecas estuvo acompañado por un equipo de dos instructores militares y dos instructores civiles, integrado por Alejandro Adalberto Flores, coordinador general del grupo participante, María de Jesús García, Ana Isabel López y Manuel de Jesús Constantino. El segundo encuentro nacional de bachilleratos generales militarizados en México se realizará el próximo año en el estado de Guanajuato bajo el lema de disciplina, unión y fraternidad.